Vale, no tenía pensado hacer este vídeo porque he estado estos días súper 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 mal De hecho tengo los ojos hinchados, ahora me acabo de echar agua para desinflamarlo Y bueno, aquí empieza el vlog de que soy mamá Bueno, a ver, todavía no soy mamá, pero voy a ser mamá Total, que me acabo de despertar, he tenido una noche un poco mala Y me acaban de avisar de que el gatito podré recogerlo a... ¿A qué hora me ha dicho? A las 4 Yo el gatito lo he encontrado por Facebook, que he visto que estaban dándolo gratis Y nada, ahora por la mañana lo que voy a hacer es que tengo que ir a un centro comercial a devolver unas cosas También tengo que comprarle arena, comida, comidero, todo, que lo voy a grabar Y luego de hacer todo, todo, todo eso, voy a recogerlo Es que no hay ningún cartel para enseñaros lo que hace, pero seguramente era a 40 grados Tenemos comedero y tenemos arenero Le iba a comprar también un collar Pero no me estaban convenciendo Y prefiero dejarlo para más adelante porque es que es muy pequeño Ahora vamos al Mercadona a comprar comida de gatos Acompañarme porque no tengo ni idea de comprar comida para gatos chicos O sea, mis gatos son enormes, como ya los conocéis O sea, no sé, de gatos enanos Así que vamos a ver Ayuda, por favor Vale, ya he comprado Lo llevo en la mochila y metido Y aquí Ahora voy a ir a mi casa a soltarlo todo Uy, que salen los albañiles Os voy a hacer el unboxing Y luego de eso, tengo que ir No sé si me va a dar tiempo realmente A enviar unos paquetitos de Vinted Que me han comprado Y los tengo que ir a enviar O sea, no sé el tiempo que me va a dar Pero literalmente no tengo otro sitio Donde grabar Así que, bueno Estoy aquí en medio del patio Sí tengo, sí tengo Ponerme los cascos Primero tenemos estas barritas Que literalmente No sé si se las puedo dar ya Vale Es para controlar las bolas de pelo Y son barritas de salmón y trucha O sea, yo creo que al gato le va a gustar Todo es del Mercadona Menos los accesorios Luego este es el comedero Que lo he cogido así en un color Por... Bonito, la verdad No le iba a coger rosa chillón Luego aquí está el cagaero Que mirad Tiene con su espatulita y todo Esto son arena Vale, para que haga caquita Luego la comida Que por cierto era la más cara De comida de gatos Era la más cara Y nada Os dejo que tengo que hacer De más mandados Y cuando vaya por el gato Y esas cosas Os aviso Amigos, estoy en un centro comercial Y claro He entrado a una tienda de animales Y me he encontrado esto Por 10 euros Y he dicho Es mío Y es mío Así que Ahora voy a por el Michi ya Me voy del centro comercial Voy a otro sitio A coger otro autobús Y luego A por él Ahora está siendo un poco engañado Porque eso es lo que huele bien Y eso es lo que no le gusta Te amo igual Ya ha pasado una semana y tres días Desde que lo traje Ya lleva conmigo todo ese tiempo Ahora mismo está calmado Porque tiene sueño Porque lleva todo el día Dando por culo Pero realmente no es así Mirad que pequeño Pero ya se nota Que es mucho más grande Que el primer día O sea, el primer día Era como la mitad De pequeño Ay, Dios mío No quiero que crezcas Oye tú No crezcas Por favor Y pues nada Os presento a Mochi Se llama Mochi Como los dulces estos japoneses Y pues nada Ya lo llevé al veterinario Le han puesto una cosa para los parásitos Por si tenía parásitos en la barriguilla Me dieron una comida especial La del Mercadona Me dijeron que no es de muy buena calidad Así que si estáis pensando en comprarla Mejor que no Porque me han dicho que no es de muy buena calidad Pero la que le compré Es de la marca Purina Es para gatitos bebés Y se la está comiendo bastante bien Y yo, pero es que es precioso, tío O sea, observarlo No quiere, no quiere No me ha salido YouTube el niño Bueno y nada Creo que ha sido un vídeo un poquito corto En plan O no sé No sé cómo ha quedado al final Pero la verdad es que me hacía ilusión grabarlo Ya estoy mejor de cuando empecé a grabar el vídeo Que estaba súper mal Como ya dije Es que mira qué barriguita ¿Qué? ¿Te estamos torturando? Pues si solo te estoy... Ay, tienes la bañita Bueno, eso sí Al principio el primer día tenía la gaña Pero se la has ido quitando con manzanilla En plan Con un argononcito con manzanilla Se la has ido quitando Y ya se la han ido totalmente O sea, mira qué carita Ahora mismo es que está enfadado Y tiene la nariz llena de comidillas Pero... Si queréis ver más cosas de él En plan Como juego con él Y como hago de todo con él En mi Instagram Voy a estar subiendo vídeos Casi todos los días de él Porque me tiene enamorada La verdad Pues deja de comerte mi pelo Pues nada Lo estaréis viendo ya en mis vídeos Todos los días, ¿verdad? Porque pienso sacar a mi gato Hasta en la tele Si hace falta Ay, que me está labiendo Mi hija Bueno, pues nada Un besito a todos Pero si has llegado a este punto del vídeo Quiero que comentes Mochi O sea, es que es la palabra Tiene que ser la palabra Y todo el mundo que comente Mochi O podéis comentar lo que sea Mientras lleve la palabra Mochi Os voy a dar un corazón ¿Vale? Y pues me haría muchísima ilusión Saber que habéis llegado hasta aquí Aunque el vídeo no es demasiado largo Pero me haría mucha ilusión Y nada Los quiero mucho Y que espero veros aquí En el próximo vídeo Adiós Besito Adiós Mira que diente Ay, porque pequeño Ay, porque pequeño ¡Gracias! Gracias.